La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Van a venir los romanos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia Queridos hermanos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia Por eso nos pone este personaje La Iglesia Y cuantos hermanos La Iglesia No miran, 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 no Juan Pablo II que todos hemos visto la mayoría ese encuentro con aquel sastre que era amigo de Juan Pablo II antes de ser sacerdote y aquel sastre dice una palabra muy importante que todos debemos mirar el mal el mal es como un bumerán que cuando no haya a quien devorar se devora a sí mismo ese es el mal del mundo de ayer del mundo de hoy y del mundo del mañana Caifás profetiza la muerte de Jesús uno debía de morir por todos un inocente debía de morir por todos en estos momentos como decía hoy su santidad están muriendo tanta gente inocentes gente que lleva una vida perfecta según los mandamientos de Dios o tratan de ser o tratan de ser perfectos y que también son inocentes y mueren no digamos que no tenga el mismo valor nunca tendrá el mismo valor de Cristo porque ellos mueren por la plaga por la enfermedad Cristo muere para la salvación de toda la salva es como esa es la segunda persona de la trinidad divina del Padre Cristo viene a morir por todo y a morir no es una muerte fácil una muerte en la cruz pero que esa muerte de la cruz nos da a todos la vida eterna y estamos vísperas del domingo del ravo con el que comenzamos la semana mayor la semana santa esa que este año de una manera especial obligatoriamente la viviremos en familia no es la comunidad eclesial sino en la comunidad familiar del hogar pero que estaremos todos unidos esta comunidad de ese reino estará toda unida y estaremos todos unidos como dice el Evangelio claramente ha venido a unir a todos los hijos de Dios a todos los de Oriente y los de Occidente a aquellos que estamos dispersados en este mundo de hoy para que al final de la semana podamos nosotros de una manera especial unirnos a la alegría de un Cristo resucitado amén pongamos delante del altar del Señor nuestras peticiones te pedimos Señor por nuestros hermanos difuntos ya nombrados antes de comenzar la Eucalistía para que estén gozando la casa grande del Padre roguemos al Señor por la salud de los enfermos de nuestra comunidad y de los enfermos del mundo entero roguemos al Señor por nosotros miembros de la familia de Cristo por el sagramiento del bautismo por esta comunidad de San Reino y por toda la iglesia universal roguemos al Señor escucha Padre Santo las peticiones que hemos puesto en el altar de tu amor escucha la que haga un lugar en su corazón pero que tú muy bien las conoces por Jesucristo nuestro Señor amén 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 sabe el que vendrá sabe el que estará pa' ti en su avión yo voy a el que van Que deseas aceptar Señor las ofrendas de nuestro ayuno Para que purificado nos haga digno de tu gracia Y nos lleve a participar de los bienes prometidos Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Denos gracias al Señor nuestro Dios El verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia Para que los hijos busquen de nuevo la pureza del alma Y así Libres de todo afecto desordenado No se afanen en las realidades transitorias Sino ante bien Pongan su corazón en aquellas que duran para siempre Por eso con los ángeles, arcángeles Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Sancto, 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 sancto Señor Dios del universo Él es este, tu안 Silenso en la piedra de tu gloria Por China en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pago, dándote gracia, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomás y cometo los de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo acabada la cena como el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomás y bebé todos los de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nubal y eterna, que será deslamada por usted y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador de mí, nos salvemos, tú nos has liberado por tu cruz y de su presión. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y su emérito benedicto, con nuestro bispo Tomás y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Armando Balado, presbítero, Charles Donbos, vermítero, Blas Pacheco, presbítero, María Alemán, Hipólito José Martínez, Hugo Torres, Mieta y Álex Boné, Iliana José Sion, Manuel Barroso Júnior, Elena Álvarez Salla, Piedra y Elena, Nora Martínez de Castro, Joaquín Santo, Flor de Anis, Jesús García, María Lagomacino, Emilio y Raquel Hernández e hijos, Riqui Seymundi, Bernardo Guni, Abelardo Barría, y las almas del puratorio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, con ustedes, como ya compartieron la muerte de Jesucristo, compártan a mí con él las glorias de la resurrección, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las recomendaciones del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos nuestros padres de galería, perdona nuestras ofendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en liberación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Fíjese el reino, fíjese el poder, la gloria conciente. Señor Jesucristo, que elegiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no les encuentras nuestros pecados, sino la gran fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Vamos a darnos fraternamente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Querida familia, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros invitados a la cena del Señor. Pueden una palabra de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Pueden una palabra de Dios, y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo